No puedo descifrar el código que guarda mi corazón La clave está dentro de ti, tu amor es mi redención Espérame, necesito tu querer Aunque siempre soy fuerte, confío no me dejarás caer Llévame al fondo del mar, llévame al quiebre de un anantial Llévame donde llegue el viento, seguiré sin miedo a andar Con tu amor podré llegar Cierra tus ojos mientras capa, capa, mi alma se encuera Como un tesoro escondido ya se debe revelar Espérame, necesito tu querer Aunque siempre soy fuerte, confío no me dejarás caer Llévame al fondo del mar, llévame al quiebre de un anantial Llévame donde llegue el viento, seguiré sin miedo a andar Con tu amor podré llegar Espérame al fondo del mar, llévame al quiebre de un anantial Espérame, necesito tu querer Aunque siempre soy fuerte, confío no me dejarás caer Llévame al fondo del mar, llévame al quiebre de un anantial Llévame donde llegue el viento, seguiré sin miedo a andar Llévame al fondo del mar, llévame al quiebre de un anantial Llévame donde llegue el viento, seguiré sin miedo a andar Con tu amor podré llegar Llévame al fondo del mar, llévame al quiebre de un anantial Llévame al fondo del mar, llévame al quiebre de un anantial Llévame al fondo del mar, llévame al quiebre de un anantial